Premiada en varios festivales del mundo, llega finalmente a las salas de Buenos Aires. Planetario, una película que se viene filmando hace más de 20 años, pero ahora llegó el momento de verla. Estreno 16 de mayo en Cinegomón y Monumental Lavalle, y en junio en las nuevas salas del Centro Cultural San Martín. Visita nuestra fanpage de Facebook. Planetario Doc para más información. No te la pierdas.